A pesar de que algunos fallos habían abierto el debate, el gallego sigue teniendo la confianza de Arrasati y por tanto se enfrentará a su exequipo, un Málaga que aterriza líder en Pamplona tras vencer todos sus partidos menos tres. Eso sí, los tres que no ha ganado han sido a domicilio. Tiene una plantilla muy amplia y completa y eso es una de las cosas que lo diferencian y una de las cosas por las que está arriba. Si falta un jugador, otro lo suplirá con el mismo resultado o mejor, creo yo. Fuera de casa es precisamente la asignatura pendiente de Osasuna tras sumar dos puntos de 18 posibles. Solo el Córdoba ha sumado menos que los rojillos, lejos de su estadio. Por lo menos estamos mejorando en juego. En resultados, pues bueno, un empate que al final no es muy bueno o no nos sabe muy bien, pero yo creo que estamos mejorando cómo estamos haciendo las cosas y si seguimos mejorando y haciendo las cosas bien, pues al final los resultados tienen que llegar. Unos datos a domicilio que añaden presión a cada encuentro de Osasuna como local, donde es uno de los ocho equipos de segunda que no conoce la derrota. No creo que tengamos, no creo que seamos de los mejores fuera de casa, entonces en casa nos obliga, nos obliga a dar más y además como un rival como el Málaga, pues tendremos que hacer las cosas mejor que nunca. Como estamos haciendo en casa, creo que lo estamos haciendo bien, pero mejor todavía si queremos sacar algo contra ellos. El líder Málaga casi dobla en puntuación a Osasuna, 25 de los andaluces por 13 de los navarros.